Y todo el que respire, adore a su creador Eso si Y como suena la guiderita Esas lindas melodías sean dirigidas solo para Dios Con alegría, con mucho gozo, con alegría, con mucho gozo Le exaltamos, le adoramos, a Cristo quien vive Las palmas arriba, arriba, arriba Y nosotros somos, tus hermanos, tus amigos Verederes de Dios Conquistando almas para el reino Así es Uniendonos en un sur espíritu En el gozo, la paz y el amor de Jesucristo Eso es Por eso que nos deleitamos en su presencia Así que tiquen Así murmuren No estamos solos En este mundo Yo no estoy solo En este mundo Yo no estoy solo Yo no estoy solo Tengo a mi Cristo Yo no estoy solo Tengo a mi Cristo Como le dice todo el peru y el mundo entero Así critiquen Así murmuren Así critiquen Así murmuren Escuchalo Yo no estoy solo Tengo a mi Cristo Yo no estoy solo Tengo a mi Cristo Eso Si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Yo no le temo la muerte Tampoco temo a Satan Yo no le temo la muerte Tampoco temo a Satan Saltando y danzando Yo le alabaré Saltando y danzando Me deleitaré Porque me ha dado la vida Porque me ha dado su amor Porque me ha dado la vida Porque me ha dado su amor ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Sube la mano! ¡Arriba! ¡Sube la mano! ¡Arriba! ¡Sube la mano! ¡Arriba! 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 Y vamos todos saltando ¡Hey! Y vamos todos danzando ¡Hey! Y vamos todos saltando Con alegría Con mucho gozo Con alegría Con mucho gozo Vamos todos juntos Hasta cantarle al Cristo que amplíe En este mundo Yo no estoy solo En este mundo Yo no estoy solo ¿Cómo dice? Yo no estoy solo Tengo a mi Cristo Yo no estoy solo Tengo a mi Cristo Así es Todo el mundo cantando Así critiquen Así murmuren Así critiquen Así murmuren Yo no estoy solo Tengo a mi Cristo Yo no estoy solo Tengo a mi Cristo Si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Escúchalo Si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Yo no le temo a la muerte Tampoco temo a Satan Yo no le temo a la muerte Tampoco temo a Satan Saltando y danzando Río y alabaré Saltando y danzando Me deleitaré Porque me ha dado la vida Porque me ha dado su amor Porque me ha dado la vida Porque me ha dado su amor Eso En tu tiempo Dios estará con nosotros Porque Él no nos ha dejado Ni nos dejará Ahí en tu dolor En tu angustia El Padre El Espíritu Santo Está contigo Adoraré Con temas Familia Carlos Leiva Y mi hijo adorado Profeta Luza Fatikere Y le cantamos Saltando y danzando Con mucho gozo Yo le alabaré Saltando y danzando Me deleitaré Como hice Porque me ha dado la vida Porque me ha dado su amor Porque me ha dado la vida Porque me ha dado su amor Saltando y danzando Yo le alabaré Saltando y danzando Con mucho gozo Me deleitaré Porque me ha dado la vida Porque me ha dado su amor Porque me ha dado la vida Porque me ha dado su amor Saludamos de una manera muy especial a Miriam Amigo de Erle Pisco y SF Producciones